¡Muchas gracias! Que veo tan pisante, que se lo que alicina, centro de ti contra tu piel Tú, la misma de ayer, la inconvicional Yo te necesito como el aire que respiro, como huella en el camino, como el Noche, playa, lluvia, y seguido de amantes ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!